Sino Hidro Corporation, empresa líder a nivel mundial, llega al Ecuador. Entre las provincias de Napo y Sucumbío se encuentra la central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, que hoy en día es la obra más grande y emblemática para Latinoamérica en hidroeléctricas y llega a abastecer a más del 30% de la demanda de energía del país. Coca-Cola Sinclair genera energía limpia y renovable, lo que permite reducir 4 millones de toneladas de CO2 emitidos al ambiente y ahorrar 533 millones de galones de combustible fósil. Sino Hidro Corporation con Coca-Cola Sinclair iluminan un camino de progreso y desarrollo para el Ecuador.